Hola que tal amigos como están? Espero que estén pasando un excelente día que estén pasando una cuarentena pues tranquila y que estén cómodos en su casa antes que nada pues bueno hay que estar teniendo cuidado, hay que prevenir el hecho de no salir a la calle y pues bueno hacer caso a lo que nos dicen las autoridades y bueno amigos el día de hoy les voy a mostrar un poquito de lo que estoy haciendo en el auto que es reparar las tapas de las puertas, ya habíamos realizado este proceso anteriormente pero no me gustó el resultado, así que bueno preferí hacerlo de otra forma y bueno en esta ocasión ya conseguí lo que es una caladora ya que en un video anterior utilicé una cegueta y un cerrucho y me quedó muy mal el resultado, no me gustó mucho pero ya me prestaron una caladora y bueno es con la que trabajamos en esta ocasión y bueno pues vamos a ver el proceso y bueno todavía faltan detalles que voy a agregar en el auto pero bueno en esta ocasión ya agregué lo que son las tapas, bueno parte de la tapa original de la puerta del auto y bueno pues vamos a ver el avance y bueno pues vamos a ver el proceso y bueno pues vamos a ver el proceso ¡Gracias! 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 Bueno, más adelante voy a empezar a terminar de agregar ciertas partes o ciertos accesorios o funciones porque quiero agregar unos cargadores de USB para 12V para poder conectar al laptop y ese tipo de cosas pero pues bueno, el lugar donde los venden está cerrado por el momento Y bueno amigos, así es como se ve ya con lo que es el detalle del MDF con vinil y la tapa original pero bueno, todavía faltan ciertos detalles creo que se aceptan sugerencias y bueno, opiniones que me puedan dejar aquí en comentarios para ver que otra cosa podemos agregar a lo que es o que otra cosa puedo mejorar en la tapa Bueno, hay más detalles que faltan pero bueno, se van a ir reparando más adelante ya cuando todo esto de la cuarentena se solucione o bueno, que esté más tranquilo este problema que hay porque si hay muchos establecimientos que están cerrados y pues bueno, no puedo comprar ciertos materiales que me faltan hay materiales que necesito comprar pero bueno, hay locales que están cerrados debido a que no puede estar el personal trabajando con gente que llega de la calle o no puede haber mucha acumulación de personas en ciertos establecimientos y bueno, pues algunos de ellos están cerrados y bueno amigos, ya saben que se pueden suscribir al canal, pueden compartir este video, pueden darle like y pues bueno, comentar aquí abajo que otra cosa quieren ver en esta cuarentena para que se mantengan entretenidos y bueno, pueden dejar en sus comentarios que otra cosa quieren que hagan estos días que estamos en cuarentena y pues bueno, de esta forma llevarles algo de contenido para que puedan verlo desde sus casas y pues bueno, entretenerse un rato yo los veo en el siguiente video, cuídense mucho y pues bueno, ya saben, hasta la próxima